Y ahora, los dos sonidos Olimpia, y quiero que toda la banda, que toda la banda baile huepa, Pega el sabor, ritmo, nos iniciamos, tocale cumbia, ritmo, Pega el sabor, ritmo, nos iniciamos, tocale cumbia, ritmo, nos iniciamos, tocale cumbia, ritmo, Y esto suena, Olimpia, ritmo, En que la banda me ha llegado, querida, Toda mi gente, esa bluquita es la bella, Dice Daniel, el brandon, el chamaroco, el famoso Mickey, El sorrador, que no me les gusta, Toda mi gente, impactante, De esa bluquita es la bella, Desempedico, te doy la fuerza a G, Con quitar a la bella, Siempre con su sello, Impactante, Un ton, sonido, Olimpia, Publicidades, Publicidades, El Cali, Ataco Mulgo, Baila, sacumbia, De gran cari, Con ritmo, Ahora es para crearte idea, Publicidades, Becker, San Pedro del Rosal, Y toda la banda, Y toda la banda, Osundir, Y ahora, Ritmo, Escucha que sabor, Eh, Hoja de cumbia, Aquí vemos chicos en silencio, Si Pedro del Rosal, Y luego les gusta, Todos los ojos rojos San Pedro del Rosal San Carcomulco Dice DJ Luisillo Venga Para que suene Y esto dice Venga con sabor Y que ritmo El padre de la cumbia Así iniciamos amores Dice Ritmo Para quien sueñe Solice Si van Panchitos baby Gente de Puebla Dice Ahora que suene, cumbia 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 ¡Órale! Para esperar La sensación inquieta Ritmo Ya sé qué decir Todos locos Toda mi gente De San Cristobalito Pobliquita la Bella Ritmo ¡Órale! Que suena el hueva ¡Órale! Publicidades del Cali Patiaco Molto Que como suena Discos Bryan Ya nos acompaña Discos Hernández Juro Tepec, México De San Luis El Cere con sabor El mas grande El más grande El Cere de La San Fuesana La San Fuesana que chaguau Sonido Super Daniel Sonido CYBORG Con MINDE Sonido CYBORG Sonido Indianambulis Escuchen la cumbia Es el sonido Olimpia El padre de la cumbia Para que suene La cumbia Ritmo Contigo Cachito Sabroso Báilelo Gózalo Quisi flow ? Horro Certificados Grand Compostos Man Un Un